La batalla de Stenigrado fue un inmenso enfrentamiento bélico entre el ejército rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stenigrado. Actual volgogrado, la batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Duración. Comenzó el 23 de agosto de 1942 y finalizó el 2 de febrero de 1943, luego de que los alemanes se rindieran ante los ejércitos de la Unión Soviética. En esta batalla se enfrentaron el sexto ejército alemán, apoyado por tropas enviadas por Italia, Rumania, Croacia y Hungría. Ubicación. Este enfrentamiento bélico entre el ejército rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi. Se llevó a cabo en Rusia Stalingrado, actual volgogrado. Causas de la batalla de Stalingrado. Las principales causas de este enfrentamiento armado fue el deseo de conquistar una ciudad que desde 1925 llevaba el nombre del líder de la Unión Soviética, Loflstein. La necesidad de Alemania de controlar todas las rutas de acceso a la cuenca petrolera de la región del Cáucaso a manos de la Unión Soviética. Alemania requería petróleo para asegurarse la provisión de combustibles para sus brindados barcos y aviones. Consecuencias de la batalla de Stalingrado. Las fuerzas del eje, a pesar de concentrar gran cantidad de fuerzas, sufrieron una catástrofe militar, en la que perdieron 740.000 hombres. Por primera vez en la guerra, Alemania se dio la iniciativa y tenía que pasar a la defensiva. Los soviéticos, a pesar de tener 1.200.000 bajas, obtuvieron una victoria estratégica que impidió a los alemanes sobrepasar el río Volga y controlar todas las rutas de acceso a los campos de petróleo del Cáucaso. La ciudad de Stalingrado fue devastada, ya que sus edificaciones quedaron destruidas y los servicios públicos inutilizados. Los personajes más destacados durante la batalla de Stalingrado fueron Vasily Chuikov, mejor conocido por comandar el 62º ejército, que vio un duro combate durante la batalla de Stalingrado. Friedrich Paulus, tuvo su cargo el 6º ejército alemán y dirigió la frustrada invasión alemana a la ciudad soviética de Stalingrado. Lossi Stalin, fue un político revolucionario y dictador soviético, secretario general del comité. Adolf Hitler, también llamado Adolf Hitler en algunos países hispanos, fue un político militar y dictador alemán de origen austríaco. Rubén Ruiz Ivaruri, fue un militar español y de la Unión Soviética, participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Vasily Seitzep, fue un militar y francotirador soviético, famoso por ser el autor de 242 muertes de soldados oficiales de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi durante la batalla de Stalingrado. También se destacó el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del eje. Datos curiosos de esta batalla fueron que la batalla de Stalingrado ha costado más de 2 millones de la vida de soldados y civiles. Además se registraron más de 660 mil heridos enfermos. Fueron 6 meses sin descanso. Además, la derrota alemana sumió a Hitler en depresión, lo que lo obligó a tomar antidepresismo. El ataque alemán se inició el 28 de agosto de 1942 con bombardeos terrestres y aéreos que destruyeron gran parte de las fábricas de Stalingrado. Se sabe que el Ejército Rojo resultó ser en guerra el ejército terrestre más poderoso de la historia, contando con 5 millones de soldados y más tanques y artillerías que otros países juntos. Al finalizar esta actividad e informarnos un poco de lo que fue el inmenso enfrentamiento bélico de Stalingrado, llegamos a la conclusión de saber y poder decir que dicha batalla fue por puras ganas de crecer como país, claro, como cualquiera, pero que a consecuencia la ciudad fue devastada por completo, habiendo más de 2 millones de bajas entre militares y civiles, registrándose además más de 660 mil heridos y habiendo muchas pérdidas en la economía del país. Sin embargo, eso no quita que al obtener una victoria se dio uno de los beneficios que ellos más esperaban, que fue conseguir todas las rutas del acceso a los campos del petróleo y del caucaso. Esta batalla fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ya que frenó la ofensiva de la Alemania nazi en territorio soviético y debilitó las fuerzas del eje. A partir de entonces los soviéticos infligieron derrota tras derrota a los alemanes y los empujaron fuera de su territorio para así tener una victoria asegurada. Con esto finalizamos nuestro trabajo, esperamos sirva para brindar la información necesaria sobre dicha guerra.